De corazón débil y poco fiable, seguro que moriré de ello. Procuro castigarlo lo menos posible. Desvío las flechas de veneno que puedan incrustarse. Los pulmones se colapsan, luego vuelven siempre a tomar aliento, con humillaciones cotidianas. El páncreas lo reservo para la nostalgia de todo lo perdido. Tan pequeño para tantas cosas, te sorprendería lo mucho que puedo aguantar sintiendo dolor agudo. El día en que se atrasen los relojes y oscurezca antes de lo previsto, mis muñecas padecerán dolor. Cuando me despierto con los dedos yertos, solo cae un significado. He soñado con mi infancia. Dedos yertos, así vuelve a mí, el final de mi vida, el sueño de mi niñez. Bajo el chorro del agua caliente, dolor de olvido, las vértebras, dolor del recuerdo, las vértebras. Todas las veces que me imagino que mis padres mueren, ellos me trajeron a este mundo. Me sorprende estar cuando lo que me creo dejó de existir. Siento dolor en las rodillas. Porque he caído en el error de creer por un momento que a mi lado dormía alguien. Un hemorroide. Pero no. Es soledad. Y no. No hay ningún órgano ni extremidad que pueda asimilarla toda. Así imagino mi autopsia. Paciente 322383E. Decepción en la morde. Riñón derecho, decepción de sí misma. Riñón izquierdo, fracasos personales. Gracias. Buen aplauso para Angie.